Bueno, aquí tenemos un pequeño vistazo a lo que es la tablet, ¿vale? Aquí podemos ver, pues, la interfaz, ¿vale? Como he comentado, vamos, es todo muy, muy light. Mire, lo justo y necesario. Ahora mismo tengo el modo de lectura, la verdad que casi siempre lo tengo activo para no dañarme la vista. Y como os comentaba, pues vamos a ver un poquito las especificaciones más a fondo. Vamos, aquí vemos, pues, según AIDA64 el fabricante, vemos la CPU que lleva, ¿vale? Que veamos que todo está de acuerdo a lo que el anuncio pone, vamos, efectivamente, sí. Todo está de acuerdo. ¿Vale? Nada. Y como os comentaba, ya ves tú, aparte de las aplicaciones que yo he instalado, es que viene muy, muy, muy poquita. Y la interfaz es súper, súper sencilla, pero vamos, al ser tan sencilla se agradece que vengan poquitas cosas. Así que nada, un saludo. Y la interfaz es súper, 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 Gracias.